Bienvenidos, sean de vuelta a su auto game, peloco, chito, humor, todavía volvemos con otro juego y ya decir empieza la música, no puede ser Bueno, estamos con un nuevo juego que al parecer es de detective, misterio y de como asesinaron a bastantes personas Así que es Return of the Obra Dean, o el retorno del Obra Dean que al parecer es un barco Literalmente, he visto solamente la introducción que al parecer es que nosotros somos de un futuro muy lejano Que tenemos un artefacto muy poderoso que nos hace ver la gente como ha muerto Y nuestro objetivo como periodista es averiguar como murió tales personas y anotarlas, nada más Así que les voy diciendo que no tengo idea, o sea ya fue un poquito para ver como empieza Como ven esto de continuar, pero bueno lo voy a eliminar Vale, eliminar, eliminar de todos modos, vale ya Como estaba diciendo pues que yo todavía no entiendo muy bien el concepto del juego Solamente vi que al parecer se podía hacer una cosa Pero voy a intentar a ver que es lo que puedo hacer Así que espero que les guste Y acabo de limpiar la cámara porque estaba bien sucia No lo he usado desde hace un mes Esta cámara porque casi todos los juegos eran juegos así sin cámara Así que vamos a empezar a ver Joder, hace tiempo que no ven mi cara pero es porque mi cara está hecha una basura No, es en serio, la última vez que estuve sin ver mi cara es que estaba bien jodido Perdido en el mar en 1803 El buen navío Obradín Armado en 1796 Londres 800 tal tal Capitán tal tal Tripulación de 51 hombres O sea de esos 58 nosotros tenemos que averiguar Último viaje de oriente Jamás llegó al destino Contacte con la CIA todavía Oriental de las Indias de Londres En serio Para solicitar o aprender información Ok, no hay nada más, ¿no? Ok, creo que no hay nada más Aquí dice La La Honorable Compañía de las Indias Orientales Atenta Inspector Jefe Seguridad De reclamamientos Oficial de Londres La Obradín Ha regresado Persi Perso No puedo creer que nunca puede entender bien las palabras como se escriben Personas de inmediato al Falmore Para elaborar el informe completo Ok Nada más A ver Falmore, Inglaterra 1807 En serio ¿En serio? Dije que necesitaría ferry para el Obradín Obradín No hay nada más Para ese trabajo Ya ¿Por qué? Parece un poco tarde Si te lo pones ¿Qué está en la caja? No lo sé ¿En serio? Lo hechazo en unos minutos ¡Hey! ¿Cómo? Cuidado Ok Entonces Estamos en 1807 Y tenemos un artefacto del futuro Que nos puede ayudar bastante Joder ¿Cómo ha llegado tan rápido tecnología? Y acá estamos bien jodidas Ok Creo que aquí estamos ¿No? Puedo caminar Acá está el objeto Y acá está el viejo ¿No? Vale Creo que por acá puedo subir Sí Con un clic puedo subir Uno Dos Tres Ahí estamos Ok Veamos ¿Qué puedo encontrar aquí? El Obradín De 1706 A 1807 Veamos ¿Qué puedo encontrar por aquí? Vale Con control También puedo moverlo O sea Miren He dejado este juego Instalado en mi computadora Por lo menos Más de dos Bueno Creo que desde comienzos de enero Creo O sea Ya pasó más de un año Instalado en el juego El juego acá en mi computadora Pero como yo estaba trabajando Uuuu Aquí hay un muerto Sí Este vamos a Vamos a tener que averiguar Qué es lo que pasó con este tipo Más adelante Y seguramente Cuando más averigüemos Más gente Más nos podrá abrir ¿No? A ver ¿Puedo abrirlo? Como pueden ver Abrimos las puertas Y podemos ver lo que hay adentro Pero por ahora Sería mejor cerrarla ¿Puedo cerrarla? ¿Puedo cerrarla o no? Vale Se cierra automático Vale Esto No Esto todavía no podemos entrar Porque no podemos hacer nada Vale Como estaba diciendo Estaba instalado por Joder ¿En serio? Vale Allá voy Allá voy Ok Entonces Como estaba diciendo Estaba instalado por Más de un año Y Como ya les he dicho Yo quisiera Es ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se pasa por acá? A ver No No era por acá No era por aquí Pero A ver Ahora sí ¿No? Ok Entonces Como estaba diciendo Pues que ahorita Yo ya lo dejó instalado Y yo como tenía que Buscar trabajo Después de que se me Ok Ok Voy a abrirlo aquí Porque no puedo llevar La caja entera Veamos que tengo aquí Un libro Seguramente serán Mis bitácoras O mi informe Para lo que tengo que hacer ¿No? Ok Vale Es el libro De Ok El regreso del Obradín Catálogo de aventura Y tragedia 1807 Vale Antes de que se me siga Hablando más cosas Mejor les voy diciendo Que esto ya lo tengo instalado Tal, tal, tal Desde que creo que No, no desde enero Lo tengo instalado Desde que terminé Mi trabajo En la municipalidad Y ahora estoy trabajando En la universidad O sea Yo tenía por lo menos Un plazo De un mes De vacaciones Antes de buscar otro trabajo Y la verdad es que Ahorita como yo estoy trabajando Toda la mañana Toda la tarde Y ya no tengo tiempo Para hacer tantos juegos Como antes Pero lo intento Ya es las Una de la madrugada Y quisiera por lo menos Terminar un juego De por lo menos 30 o 40 minutos Y después ya Y si puedo llegar A más lejos Pues a buena hora Porque ahorita Mi trabajo Lo han renovado Por seis meses más Así que Necesito conseguir plata Para conseguirme cosas buenas Para que ustedes puedan ver Buenos videos Aunque les voy diciendo Que no consigo nada De plata con YouTube Esto lo hago Porque yo quiero Ok Vamos a ver Prefacio Confío en que Vuestra merced O que esto va a ser Eso de que se va a leer Bastante Confío en vuestra merced De encuentra el borde De la obra Obradín Esperaba que llegara Este día Mi solo afán De velatar El extraño historia Del barco De las páginas De ese libro Por desgracia Mi maltrecha salud Apenas me ha permitido Desarrollar El esquema básico Que encuentra En la continuación Vuestra presencia En la obra Obradín Es crítica Es vuestras manos Queda hallar su sino Y completar este libro Las primeras páginas Le desconcentrarán Pero todo cobrará sentido A su momento Use el reloj De bolsillo Para determinar La identidad Y si no De cada una De las personas A bordo del barco Complete correctamente Cada capítulo Y devuelva el libro Por correo Certificado A la oficina De asuntos franceses De Marruecos ¿En serio? ¿Marruecos es de Francia? La verdad no lo sé Pese a que posee Las detalles del capítulo Negociaciones He preferido He preferido No revelarlos En el momento Negociaciones Henry Evans Debe ser el Papa de Evans Ay no me acuerdo El viaje El barco La tripulación Vida del mar Ilustraciones Glosario Contraportada Tenemos capítulos Los índices Vale a ver que dice El viaje Tramo del atlántico De la ruta Lejano oriente El barco Vale Esto es todo La lista de tripulantes Ok Aquí tenemos Vivir en el mar Cargamento suelto Vale Todo esto vamos a tener Que averiguarlo La bodega Todo esto se va a revelar En el momento Que nosotros hagamos Encontrado Todo esto Cómo ha muerto Tal persona Quién más estuvo Involucrado Cómo se ha sucedido Tal asunto Todo esto Todo esto Va a suceder Frío cortante Vale Entonces todo esto Esto ya va a ser Cuando Vale No tengo idea De qué carajo Está pasando A ver Vale ¿Puedo salir del libro? ¿O es que tengo que Seguir avanzando Todito Asesinato? Vale Ok 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 Creo que si presiono Sí Oje el libro De cabo a rabo Joder Odio que me aparezcan Esas cosas así De la nada Me da sustos Ok Está bien Oje el libro De cabo a rabo Vale 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 Joder Conclusiones Vale Aquí está Europa Vale No tengo idea De qué carajo Quieren que haga Conclusiones Según esto Tengo que llegar A las conclusiones Contraportada No tengo idea Tap Para abrir Y cerrar el libro Vale Tap Ahora sí Vale También tenemos esto Momento Morden Recuerda La muerte Vale Entonces esto me ayudará A recordar Cómo ha muerto Tal persona A ver Perdón Es que estoy Moviendo un poquito Porque ahorita Mi pierna Está Que me jode Y quiero levantarla Un poco Para tranquilizarla Ok Volvemos Acá Vamos a ver Si puedo ver El libro Entonces Indice Q Vale No hay nada Escrito en el libro Por ahora Así que solamente Nos queda Que tengamos Que averiguar Puedo sacar El Vale Aquí está Con clic izquierdo Podemos ver Lo que va a pasar A ver ¿Qué está pasando? Capitán Ok Creo que acá tenemos Algo Vale Esto es lo que quieren decir Del memento mordom En el momento Que ha muerto Este tipo El que está tirado Acá Debe ser Este tipo El que le han disparado Y este no sé Quien sea Así que no tengo idea De quien sea Este tipo Y este debe ser El capitán El que le disparó ¿No? Con un arma Bueno De esa época Es de disparar Ok Tenemos al capitán Ahí está Nos muestra Quien es Este es el capitán Y este tipo Debe ser Ahí está Este Pero no tengo idea De como se llama Y acá tenemos Otro tipo Que al parecer Es un mosquetero Como se llaman Los que tienen Los disparos Acá Acá hay otra persona Parece es uno De los tipos Que estaban En el barco Pero haciendo ¿Qué? Habrá más cosas Interesantes Uy ya se acaba El tiempo ¿No? No No he visto Si había más gente Vale A ver ¿Qué es lo que Ahora va a pasar? Vale Libro ¿Qué tenemos? El regreso De Doradin Estamos en Conclusión ¿Se va a abrir Un nuevo capítulo? Vale Estamos ahí Una pistola Y en la isla Cámara del capitán Exit Ubicación del cadáver Y tenemos Capitán ¿De quién se trata? ¿Cómo De quién De quién se trata? ¿Cómo Pereció? Capitán Tres personas Presenciaron La muerte Eso sería El capitán Este tipo Y el mismo Que ha muerto O el que estaba Allá arriba ¿No? Ok Este hombre Desconocido ¿Qué dice? El rostro De esta persona Aparece Desdibujado En la largo Del libro Ok Ellos indican Que no tiene Información suficiente Como para determinar Su identidad Ok Su sino puede Desentrañarse Y ser Introducido Su sino Debo Dado que su rostro Está desdibujado Trata de acercar A su nombre Sería Improductivo Ok Sigue adelante Y presta atención Ok Aunque no soy mucho De lo prestar atención Un rostro Se mostrará Correctamente Cuando haya Recabado La información Necesaria Para identificarlo Bueno Este de ley Aunque no Aunque no se vea bien El dibujo Sé muy bien Que es el capitán No No Bueno ¿Qué dice acá? Capitán Abra la puerta Abrirle a patadas Si no entregamos Entraremos Y tomaremos Algo más Que las caracolas Bastardos Tan solo me llevarán Cuando yo quiera Dárselas Ok Tres personas Ese sería Desconocido Acá ya tenemos Que es el capitán No Este tipo Este no No sabemos Quien ha matado Así que Este no sabemos Quien es Porque no lo ha matado Y este tipo Es el que le ha Dis Que es el que está A su lado Por acá arriba Acá está Este otro tipo Tampoco todavía No sabemos Quien es Hasta que no sepamos Por lo menos Como se llama O sepamos Quien es No se va a ver bien El dibujo Hasta que se vea Como este tipo De acá No podemos hacer nada Este tipo Sabemos quien es El rostro de esta persona Ya se muestra correctamente Así que por fin Se puede identificar Claro Usa el libro Y el reloj de bolsillo Para recabar Cuanta información Sea necesaria Para deducir su identidad Bevisite El momentos Usados Del reloj de bolsillo Para estudiar Relaciones A parientes Sesiones Y actividades Ok Use los planos La lista de embarque Y la ilustración Páginas 2 al 4 Así como los registros De diálogos Para buscar pistas Sobre Se tarda su rato Desconocido Cuando el barco Salió a Inglaterra Llevaba al bordo 60 personas No me jodas Determina la identidad De todas ellas No será sencillo Claro que no será sencillo Amigo Eso es más difícil De lo que crees La mayoría parte De la información No será decisiva No me digas Deberás hacer Deducciones A partir de Informaciones Parciales Ok Algunas identidades Solo podrán ser Resueltas Por eliminación Ok O sea que Buena suerte Vale Entonces me estás diciendo Que a veces No voy a encontrar Como digamos Gente que no esté Con el rostro Bien colorido Y eso me va a decir Que tengo que hacerlo Por al azar ¿No? Ok Momento 1 Desconocido Este es el Capitán Robert Waiterfield Este es el capitán Eso lo sé ¿Qué es esto? Los mementos Es lo que aparece En esta persona Pueden verse aquí A lo que se aparecen Esta alma Aparece en un memento Primer momento 126 Mostra el momento Marca mementos Marque todos los mementos Donde aparezca Para navegar entre ellos Con mayor rapidez Ok Tampoco Y el tipo Y el tipo que está arriba Que es el que ha visto Todo Tampoco Vale Ubicación del cadáver Se encontró aquí Conclusión Parte 1 La conclusión O sea que todavía nos falta Ver cómo comenzó Todo y eso va a durar Bastante tiempo Ok Sigamos adelante Vale Ok Entonces todavía no me puedo O sea me aparece Cuando ya O sea me desaparezco Cuando ya encontré a todos ¿No? Vale Este tipo tiene un cuchillo Me imagino que estaba Intentando hacer algo ¿No? Veamos por acá Creo que me iré Ya no creo que haya Muchas cosas Este es el comienzo Me imagino Ok Tenemos el primer cadáver Y ahora la puerta Se ha abierto Vamos a ver Acá no hay nada Acá que Ah Aquí hay un cadáver Vamos a ver Cómo moriste tu amigo Hay dos ¿Dónde están? Debe estar aquí En algún lugar Están bien En el fondo del mar En el fondo del mar Pero aquí Parece ser que el capitán Le acuchilló Sí, es el capitán Y este tipo es El mosquetero O sea que él entró Después de que le disparó Aquí está su cadáver Le disparó Al tipo Se entró Por acá El otro Y intentó Decirle dónde estaban Los caracolas Y el capitán Lo mató Veamos Hay algo Uy Aquí está el otro tipo Al que estaba diciendo ¿No? Aquí está Pero que así es Idiota Seguramente quería hacer Una emboscada Con su amigo Para poder encontrar El cadáver Seguramente Él entró Después de que lo mataron No hay nada más ¿Verdad? Vale Creo que no hay nada más Vale Entonces este tipo Fue matado Por el capitán Creo que había una Creo que había una manera También de Cómo se murió La persona Creo que eso No lo he puesto ¿Verdad? Vale Camarote del capitán Ubicación del cadáver Persona presencial O de su muerte De quién se trata Cómo pareció Pereció Vale Creo que esto Tengo que ponerlo Un poquito más Al otro lado A ver Vamos a ver Aquí está Sí puedo decir Cómo Encontró un sino Desconocido Desconocido Ahogado Aplastado Apuñalado Caído De congelado Decapitado Devorado Disparado A de fuego Cañón Flecha A de fuego No No fue un cañón A de fuego Este hombre Desconocido Murió a causa De un disparo Efectuado Por un atacante Desconocido No No fue un atacante Fue el fue capitán Aquí está Este hombre Desconocido Murió a causa De un disparo Efectuado Por el capitán Robert Williams Robert Winter Sí Todavía no sabemos Cómo se llama Este tipo Pero más adelante Será Ok Ahora tenemos El otro tipo De acá Que sabemos Que se murió Acuchillado Donde están Deben estar Por aquí Están En el fondo Del mar El capitán Le dijo Que estaba Al fondo Del mar Patrañas Y él Pelearon Vale Según la ubicación Estuvo el capitán Y este tipo Y me imagino Que también estuvo Este tipo Vale Entonces podemos decir Que este hombre Desconocido Fue apuñalado Aplastado Apuñalado Caído Congelado Disparado Devorado No, no fue devorado Electrocutado Enfermedades Espada Entrangulado Explosión Garras Congelo Bestia Lanza Hacha Lanza Putilado ¿Qué es putilado? Paliza Pinchos Quemadura Suicidio Vejez Veneno Vivo Vale Este fue Decapitado No, congelado Apuñalado Murió Apuñalado Por el capitán Por el capitán Robert Williams Yo voy a llamar así Porque no sé Cómo se puede decir La otra palabra Vale Entonces Podemos decir Que estos dos Que este tipo Sí Le apuñaló Le apuñaló Mejor dicho ¿No? Porque eso es una apuñalada De toda trepa Ok Sabemos que el otro tipo También entró Y también Le apuñaló Creo que sería ya Mejor salir Para poder ver Cuál es el otro cadáver Todavía no sabemos Cómo se llama Ese otro hombre Así que Hasta ahí No más tenemos Ahora tenemos Este otro cadáver Será mejor Ver cómo murió Este tipo A ver Me imagino Que es el calvo Que se carió Por arriba What the Vale Es él ¿No? Sí Es él Vale Una vez Que le acuchilló Se estaba Desangrando Y una vez Hecho eso El capitán O sea Él quería sorprender Al capitán Mientras peleaba Con el otro Pero le golpeó Con no sé Qué sea esto Con un palo No fue apuñalada No fue apuñalada Ah La puerta ahora Está abierta Pero ¿Quién tenemos aquí? Es una mujer Al parecer Es una Parece una indígena O sea Una india No puedo decirlo De otra manera Porque eso Es eso De los indios Habrá otras partes Acá Que me puedan ayudar No Al parecer Él saltó Corrió por aquí E intentó sorprenderle Al capitán Pero no lo logró Y al parecer Fue con Una tizadora Al parecer Es una tizadora No conozco bien El término ¿Cómo se llama esa cosa? Que es para Encender el fuego De las personas El fuego Que hay en la chimenea Ok Tenemos toda la evidencia Por ahora Ok Tenemos La muerte Del tercera parte Ubicación del cadáver Solo una persona Apareció a su muerte ¿Quién se trata? ¿Cómo apareció? Vale Tenemos que no has dicho nada Porque solamente Fue de que llegó Saltó desde la parte De atrás del barco Y luego corrió Hasta el capitán Pero el capitán Fue más rápido que él Tenemos la La parte del desconocido Tenemos al capitán Eh Y había una señora acá Pero al parecer Ya no Es esta Pero ya no está Que raro O sea Ya la seleccioné Es ella Bueno Bueno Ella no O sea Ahí aparecen los que Si vieron como murió Ella no vio como murió Así que bueno Este hombre desconocido Encontró Apuñalado Aplastado Aparejo Bestia Cañón Carga Piedras Aparejo Caída Golpeado Congelado No Ahí se dice Congelado Caída Ahogado Aplastado Decapitado Devorado Disparado Decapitado Congelado Caído Apuñalado Aplastado Yo diría que es aplastado Pero no sé Electrocusación Enfermedad Espada No no fue una espada Estrangulado Explosión Garras Golpe de bestia Hacha Lanza No no fue una lanza O si Se podría decir que fue una lanza Mutila Mutilado Era mutilado Yo digo mutilado O si Paliza Pincho Pinchos No Quemadura Suicidio Vejez Veneno Vivo Vale A donde yo sé Fue aplastado Aparejo Desearía tener mi celular Para poder ver que es aparejo A ver voy a buscar que es aparejo A ver Vamos a ver Vamos a ver Uff Un mosquito ahí acá en mi celular Está un Aparejo Acá está Acá está Imágenes No Eso no es Aparejo Dice aparejo Aparejo De caballo Arquitectura De pesca A ver De pesca Pues no No es lo que creo que es Es más bien No es un aparejo No fue aplastado con aparejo Es lo que creo O es lo que no veo Se me ha ido O sea No sé si decir que es un aparejo Porque estoy buscando que es un aparejo Pero No creo que haya sido con eso Decapitado Congelado Devorado Disparado Entrecutado De espada Estrangulado Exposición Garra Golpe de bestia Hacha Lanza Fue con una lanza Fue asesinado con una lanza Con una lanza No sabía decir que fue una lanza Apuñalado Aplastado Voy a Cañón Carga Bestia Piedras Voy a decir que es un aparejo Murió aplastado bajo el aparejo De Despiadado No, no fue entonces Fue Ahí tiene que aparecer que fue con algo Ahogado Aplastado Apuñalado Fue Murió apuñalado No Caída Congelado Decapitado Devorado Disparado Devorado Electrocusión Enfermedad Espada Estrangulado Explosión Garras Golpe de bestia Ala Cola No, no fue hecho Hacha Lanza Vale, voy a decir con esa lanza Puedo un atacante desconocido No fue por el capitán Robert Wither Vale No, no creo que sea una lanza Porque no lo veo como una lanza eso Yo más lo veo como esa cosa que es atizador O como se llame eso Pero no tengo más alternativa Porque todavía no veo bien como es su cara Vale Ok O sea, yo no lo veo como una lanza Ustedes lo ven como una lanza Yo no lo veo como una lanza Esto más parece esos atizadores No una lanza Vale, sí, es una lanza Como si pueden ver O sea, yo pensaba que esa gotita de sangre Era parte de la lanza Pero no lo es Es la sangre Ahí está la parte donde es la lanza Y ahí está la parte de arriba Vale, sí, es una lanza Entonces Puedo ya irme Porque ahorita Esta puerta seguramente ya está abierta En el otro lado Para encontrar a esta señora ¿No? Es una india No me jodan Es una india Vale Sigamos adelante Ya tenemos lo que teníamos Esa hacha me preocupa Me preocupa mucho Vale, a ver Tenemos el Tenemos ya ver como ha muerto Pero todavía nos falta como O sea, tenemos como ha muerto Pero no tenemos como se llaman Vale, acá está el Este debe ser el capitán Y esta es La La india Vamos a ver Según mi Según mi deducción El capitán Después de haberlos matado Vino acá adentro Así que veamos como murió este tipo A ver Abigail Tu hermano Vale, lo ha matado De un disparo Oh rayos Por todo What the Se suicidó El hijo de puta Del capitán Vale Se suicidó Vale Entonces Abigail Ajá Y ahora ya está bien el cuadro Significa que Es Abigail ¿No? Y entonces Ya sabemos Quien es este tipo De acá De un disparo Le ha dicho Que lo ha matado Entonces ya sabemos Quien es este tipo Ya A ver Tap Abre Abra el libro Mientras se examina Un rostro Para ir directamente A la ilustración Correspondiente Ok Justicia Marina Aquí hay un tipo Aquí colgado Parece un assassin Ok Entonces Este tipo Disparo a fuego Este hombre Desconocido Vale ¿Dónde está Abigail? Alfred No James Vale Tengo que buscar A Abigail ¿Cómo se llama Esta chica? Marcus Thomas Aquí está Abigail Pasajera Abigail Hoster Whitver Tengo que encontrar Al hermano Que tenga el mismo nombre El mismo apellido ¿No? Hoskut Witterly Witterly Ese era su marido Era su marido No me jodas Acá lo dice Escocia Ella era la mujer Del capitán O sea que El apellido Hoskut Tengo que buscar El apellido Hoskut A ver Acá está Hoskut William Hoskut Primero oficial Vale Era su Su primer oficial No me jodas Aquí está Esto puede estar Correcto No Si es Correcto Los Sinos Se validan De tres En tres Entiendo A ver Que me Dices Identifique Correctamente De los Sinos De al menos Tres Personas Para que La información Que muestra En el libro Son con Correctas Vale En si me está Diciendo Que tengo que Averiguar Como se Llama El otro Tipo El que Le han Golpeado Con la Lanza O que Le ha Cuchillado Con un cuchillo En el cuello Y luego Averiguar Como murió El capitán O por lo menos Como murió Abigail O sea En si Tenemos a las Tres personas Que se Juntan Uno es El primer Oficial William El otro Es el capitán Y el otro Es su hermana Vale Entonces De él Ya tenemos Así que Donde está Abigail Acá está Desconocida No Ella ya sabemos Como se llama Se llama Abigail Pasajera Vale Una vez Que ya tenemos Esto Como ellos Ya están Bien sus rostros El del tipo Que está acá Todavía no se ve bien Y el de acá Tampoco Así que Tampoco Todavía no sabemos Cómo se llama Vale Entonces Sabiendo eso Entonces A ver Donde está El capitán A ver No, no El del capitán Debe estar por acá Acá No Es el camarada Vale No Ya no está ¿No? Ah no Con tap No Vale Entonces ya sabemos Cómo se llama Este tipo Así que Ahora A Abigail Ya sabemos Cómo se llama Porque ya la Identificamos Y acá está El capitán Vale El capitán Se suicidó De un disparo Después de haber golpeado Al tipo Con una lanza Y después de haber acuchillado A este tipo Y haber matado A su hermano Con un disparo Vino por todo esto Y se suicidó Se despidió De su esposa Que creo que todavía Siguen viva o muerta No lo sé Y después se murió Se suicidó Vale Entonces ya tenemos La otra parte ¿No? Parte 4 Ubicación del cadáver Nadie presenció su muerte Abigail Vale El capitán Robert Encontró su Sino desconocido Fue A ver Donde está Suicidio No, no ¿Por qué pone Camaduras? Suicidio Ahorcamiento Lanza Pistola Se suicidó Pegándose un tiro Es cierto Vale Una vez hecho eso Podríamos ver La de Abigail ¿No? Vale Todavía tengo que Pasar por esa puerta ¿No? La verdad es que Esto es muy interesante El juego Me da mucho A mí me gustan mucho Los juegos de investigación Y detective Aunque mi cabeza No soy muy bueno Les voy diciendo No soy muy bueno Cuando se trata De detectives Conclusión Vale ¿Qué son esas tres? No entiendo Ok ¿Qué significan Esas 4X? Conclusión No entiendo ¿Qué significaron Esas 4X? Vale Tenemos el cadáver De su mujer Vamos a ver Cómo murió Les voy diciendo Que a mí me gustan Mucho estos juegos Martín ¿Dónde está el capitán? Ha perdido La cabeza Vuelve adentro Vuelve adentro Martín Bajo cubierto Oh no me jodas Que murió La mujer así What the fuck Martín Vale Este debe ser Martín ¿No? Vale Tenemos su rostro Este debe ser Martín Vale Este debe ser Martín Martín Perrot Tercer oficial Vale Tenemos al primero Vale Acá que tenemos más What the fuck No Este todavía sigue Borroso No se puede ver ¿Y este quién es? Vale Es el otro oficial O sea que ella murió De una De una caída De uno de los mástiles Pero a través del monstruo De este monstruo Vaya Estos deben ser Los otros Los otros pasajeros Me imagino Vale Esa es otra Yo quiero ver a la gordita A la gordita Ahí está Vale Tenemos a bastantes personas Ah Y acá hay otro Vale Este no sé cómo se llama Pero está intentando Disparar al huevón Y aquí tenemos a Vale Aquí está el otro tipo Y está intentando Salvar a su amigo Pobre mujer Vale Ya sabemos cómo se llama El otro tipo Fatalidad Islas Azores El monstruo Cabina del capitán Encontrar cadáver Fue motivo Tras Fue movido Tras su muerte Diez personas Presenciaron su muerte Abigail Vale Entonces Entonces Abigail Encontró signo desconocido Aplastada Aparejo Bestia Cañón Yo que digo que es un aparejo Murió aplastado Uy ¿Qué pasó? Bien hecho Tres signos correctos La de ella ¿No? Abigail Pasajera Murió aplastada Con aparejo William Murió a causa De un disparo El capitán Se suicidó Vale Joder O sea que tengo que llenar El círculo completo De eso Para hacerlo 60 Joder Esto va a tardar Una eternidad Les digo ya O sea Tengo que comprar Toito esto Y llegar hasta acá Esto va a tardar Un culo Les voy diciendo La verdad Entonces ya sabemos Cómo murió el capitán Ya sabemos Cómo murió su hermano O que este En sí Es el primer oficial Y sabemos Cómo murió Abigail En sí Voy a tener que estar Leyendo esto Un montón de veces Para poder ver Cómo murió Tal persona ¿No? Vale ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Vale Claro Como Claro Acá ya llegó Un problema ¿No? Como ella murió Aplastada En ese mismo momento O sea Como ella murió Aplastada aquí En ese mismo momento También apareció Una muerte más Que sería De este tipo De aquí ¿No? El que no podemos Identificar su cadáver Ah no Ahí está Acción Acción ¿Pero qué? Carajo Ah Ay Dios Me da un poco De yuyu Se refería A este tipo ¿No? A ver Esto es una conexión Entre conexiones La verdad es que esto Me aterra un poco Órale Claro Como ya vimos Cómo murió tal persona Ahora tenemos que ver Cómo murió la otra persona Eh Ah claro Así me lo enseña ¿No? Tengo que estar Haciendo click Y ver Dónde está el cadáver A ver A ver Ahí está Ajá Y aquí me lo muestra ¿No? Dios Qué asco Murió aplastado O sea Le cortaron la mitad Y él pensó Que podía Sobra Salvarlo Vamos a ver Cómo murió Veamos Oh dios Oh dios Es ese tipo ¿No? Ah Su cara ya está bien Ya No sé ¿Se puede identificar Quién es este tipo? Yo no sé Quién sea este tipo No puede ser Martin Ni tampoco los tipos Eh Marinero 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 Capataz 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 Alfar Vale No tengo idea De quién puede ser este tipo Timonel No tengo idea Aunque ya esté clarito Su imagen No sabría decir quién es Por los tatuajes Tampoco me lo dice Mmm Vale Tenemos este tipo A ver Ah No me lo muestra ¿Por qué? No me lo muestra Ahí me lo podía mostrar Vale Acá tenemos a otro Acá tenemos Al tipo Que estaba Disparándole Y acá 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 está el otro Que intentó dar ¿No? Vale Y acá está El tipo Que intentó ayudarle Y acá Tenemos A otro No No Ese es otro ¿No? Sí Es otro Vale Todavía no entiendo Quién sea ese tipo Pero Me lo muestra Diciendo ya La imagen Ya debe conocer Quién es Y acá está El William ¿No? El Martin Martin Ese es Martin Vale Que tenemos Ubicación del cadáver Persona Presenció su muerte ¿Quién se trata? Aunque me lo muestre No sabría decirles Quién es Encontró un desconocido No fue Una La bestia Pero dónde está Veneno Vejez Mutilado No, 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 no Ahogado Aplastado Caída Devorado Disparado No, 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 no Golpe de bestia Ala Cola Pezuña Ala Cola No Enfermedad A ver Aplastado Sería Por la bestia Cañón Carga Piedra Aparejo Bestia Murió aplastado Por una Horrible bestia No, no, no Aplastado No fue Así Apuñalado Caído Congelado Decapitado Devorado Fue devorado Por un atacante Desconocido No, no, no Así no me lo pone A ver Bestia Enemigo No, no, no Así no sería Vale Entonces Garras Golpe de bestia Explosión Entrangulado Estrangulado Espada Enfermedad Electrocusión Hacha Lanza Envener Vivo Vejez Suicidio Quemaduras Pinchos Paliza Mutilado No, si fue mutilado Murió mutilado Por la bestia O desconocido Aunque no sabía decir Porque ahorita Enemigo Por un enemigo Extranjero No, no Bestia Mutilado Eso sería mutilado Porque le cortaron De parte a abajo Pero todavía no sé Cómo se llama Este tipo Aunque ahí me lo muestre John Davis Cuadro oficial Contra maestra No sabría decir Quien se sea Este tipo Porque no me dice nada Worley ¿Hay otra muerte? No, no he visto Ninguna otra ¿Será de este tipo? Vale, acá tengo Otro tipo Acá muerto Pero No veo otro tipo Muerto ¿Ustedes lo ven? Porque solamente veo Al que ya están matando Ah Ahí ya me ven Ahí que están matando A otras dos personas Pero no veo nada Ok Ajá Este es Vale Este es el otro tipo Que está muriendo Ay Dios Ok Entonces Tenemos otro muerto ¿No? Eh ¿A dónde vas? Está por allá Vamos Muéstrame el cadáver No lo he visto No sé cómo se llama Ese tipo Tampoco Aquí está No sé Sabría decir Cómo murió Este tipo ¿Habrá manera De guardar? Eh Monitor Salida Perfecto Salir del menú Eh No sé Si se guarda Automático O se Puede guardar Autoguardado Sí Está en autoguardado Vale Eh Creo que voy dejando Este gameplay de aquí Me está asustando un poco Pero me está emocionando También la historia Aunque Me muestre Que se puede ver Quién es este tipo Todavía no sé quién es Así que Lo voy a estar averiguando A ver qué puedo encontrar Espero que os haya gustado Este gameplay de El retorno del Oradin Creo que habrá un montón De misterios Y creo que seguramente Más adelante Podremos ir a una isla Para ver qué es lo que ha pasado Con los demás personajes Pero espero que os haya gustado Nos vemos hasta la próxima Bye bye